Ya, cuéntanos de la experiencia. Bueno, en realidad es una foto personal que la comparto porque el fotógrafo es mi amigo y fotógrafo de celebridades, pero un gran amigo mío, Omar Cruz, y cuando estaba a días, creo que a 10 días de dar a luz, casi tengo 9 meses, lo llamé y le dije, vamos a hacer una sesión de estas fotos privadas que hacemos con él, porque es un maestro de la luz y la sombra. Yo quería retratar, la fotografía dura un instante que no se puede volver a repetir y el cuerpo de una embarazada en mi caso tampoco, porque siendo mamá a los 43 años no quería volver a tener más hijos o iba a ser difícil. Entonces retraté ese momento en una intimidad muy grande y pude compartirla en mis redes, en alguna fotografía de estas revistas de moda, pero realmente no fue para una revista, fue una decisión mía y de Omar de guardar este momento para toda la vida. Yo estoy muy orgullosa de ese cuerpo que las mamás, las que han sido mamás, saben cómo nos transformamos y cuántas imperfecciones tiene quizás un cuerpo como este. Y yo quería mostrar tal cual era. Está hecho sin Photoshop, está cuidado en la luz y el maquillaje de mi amiga Mariela Bañato, pero el resto es realmente cómo yo crecí, cómo mi cuerpo se transformó durante nueve meses. Maravillosa fotografía y me encanta que la hayas compartido porque creo que es un síntoma o un símbolo más bien de honestidad, de transparencia, de identificarse con otras mujeres que no necesariamente son famosas y que dicen, mira qué lindo lo que Candela ha compartido. Todos lo apreciamos, así que a Candela te felicito por esa decisión. ¿Tú eres realmente valiente o solo cuando hay una cámara frente a ti te atreves a ponerte una enorme serpiente pitón sobre tus hombros? Eso fue hace mucho tiempo atrás en México, en los estudios Churubusco, cuando yo hacía el show Ripley's, aunque usted no lo crea, para Telemundo fueron, creo que no me acuerdo si tres seasons o cuánto, fui la única mujer en hacer ese show. Pero lo importante de ese show era atreverse, tener la valentía que tú dices, para muchas veces hacer presentaciones con animales de los más exóticos. Ahí está una pitón, me tocó una araña de estas tarántulas, hice de todo para ese show. Así que ahí creo que me recibí realmente como host, como anfitriona, como periodista, como presentadora, porque no es fácil, no es fácil mantener este, no sé, este ritmo, este timing en la cámara y a la vez tener una pitón que podía asfixiarte en cualquier momento. Me queda un minutito, pero no quiero dejar de poner en pantalla y preguntarte sobre la pasión que tienes por la fotografía y tu hija parece haberlo heredado, porque le tomaste una foto a ella, ella después con el mismo vestido te tomó la foto a ti, ¡qué bonito! Sí, a Oleta le encanta la fotografía y, bueno, a mí también, soy una apasionada, tengo miles de libros de fotos, pero en ese caso particular que estás nombrando, me llegó ese vestido. Yo me lo probé, ella quiso hacerme la foto por primera vez, salgo en cuadro, parece una foto pro porque siempre me salen las piernas cortadas, las manos cuando saca a ella, y entonces luego yo le saqué a ella porque quiso ponérselo. Y estoy festejando en una semana su nacimiento, es el 12 de octubre, así que esta es una foto que la comparto por primera vez para tu audiencia. ¡Qué lindo! Compartir luego yo en Instagram, porque así celebro los tres años de mi niña, que de bebita ahora me saca fotos y ahora decide qué ponerse, y ahora me ordena cómo me siento y qué tengo que hacer. Así que es un poco la celebración del crecimiento. Gracias Candela por estar con nosotros, éxitos en el nuevo formato de entrevistas, donde tu esposo también va a participar, y los invito a ambos a que vengan al show dentro de unas cuantas semanas, cuando ya se entusiasmen de venir aquí al set. Aquí seguimos usando máscaras. Eso es, la familia completa. Aquí les espero.